... Comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos, fieles anglicanos, luteranos, evangélicos, católicos y ortodoxos. Se unen en oración este año bajo el lema ¿Es que Cristo está dividido? Las jornadas incluyen oraciones en todos los templos del Archidiócesis, así como una peregrinación ecuménica por los lugares vinculados a San Vicente Mártir. Una semana que además este año incluirá por primera vez oraciones ecuménicas específicas para los jóvenes en distintos templos y parroquias como los de las localidades valencianas de Giria, Oliva, Alcira, Genovés, Follos y Valencia. Precisamente en la capital valenciana diferentes templos acogen celebraciones ecuménicas como el Convento de Santa Clara, el Centro Arrupe, la Basílica de San Vicente Ferrer, la Catedral y parroquias como Santa María del Mar, María Inmaculada, San Leandro o el Templo de San Nicolás de Bari de Gandía. La semana de oración por la unidad de los cristianos se realiza en todo el mundo, promovida por la Santa Sede y el Consejo Mundial de las Iglesias. En la Diócesis de Valencia las actividades son organizadas por la Comisión Diocesana de Relaciones Interconfesionales del Arzobispado con la colaboración del Centro Ecuménico Interconfesional de Valencia junto a otras asociaciones y entidades.